y el día de hoy quiero comentar brevemente con ustedes algunos de los beneficios de implementar estrategias alrededor del modelo 4.0. Según un estudio de SCM World que llevó a cabo en 2015 con más de 400 empresas a nivel mundial, el promedio de los beneficios de esas organizaciones al implementar su modelo 4.0 fueron entre otros la reducción de los tiempos de caída de vidas a paros no programados en un 48%, 49% de reducción en los defectos de sus líneas de producción, incremento en la eficiencia operativa en un 16%, 35% de mejora en el manejo de sus inventarios y 18% de reducción en el consumo de energía eléctrica por línea de proceso. Esto nos da una breve semblanza de los beneficios que podrían obtener las organizaciones a través de la implementación de este tipo de iniciativas. Los invito a conocer un poco más de todas estas iniciativas y tecnologías en nuestro portal de internet www.cisco.com ¡Gracias!